Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy os vengo a presentar Nueva compra de este 2024 La verdad es que estoy enamorado De esta zapatilla desde que la probé Desde que probé la primera Snakes Me quedé enamorado Sobre todo yo porque tengo una buena Técnica de carrera y soy una persona pesada Más de 80 kilos, entonces Son zapatillas que a mi me vienen muy bien Son de las primeras de carbono que he dicho ¡Wow! Esto sí que es espectacular Así que bueno, hemos comprado las nuevas Nike Vaporfly Tres Next Como siempre pues Nike estos últimos modelos está apostando por el Fluor A mi me encanta, las anteriores ya sabéis que eran Blancas y rosas Rosas también las primeras Y también llegaron a ser verdes Y en este caso han elegido amarillo Fluor Con un toque azul, un toque naranja Bueno, me parecen muy atractivas, como veis Ya las hemos utilizado bastante Ya sabéis que uno de los problemas que tiene esta zapatilla A mi modo de ver, es que se degastan Bastante rápido por el precio que tienen Al final, pese a que son unas zapatillas que sí Que nos valen para 10k, ver rápido Media maratón rápida y una maratón rápida Que es una zapatilla de carbono Que te retorna el 90% de energía Que tiene mucha amplitud también como zapatilla Que son 8mm de drop Pero al final, no quita que son Casi 250€ Que es un precio elevado Si, son muy ligeritas Son 210g Van muy bien, sobre todo a ritmos altos Sobre todo, yo lo digo No es tanto la sensación De que me haga correr más rápido En mi modo de ver, con más de 60kg Sino la sensación de cuando llevas varios kilómetros Que no notas tanto ese agotamiento físico Ese dolor de articulaciones En mi caso Han mejorado también otra cosa Bastante a mi favor Ya sabéis que yo la utilizo para triatlón De hecho yo suelo poner cordones de triatlón Aún no me ha dado tiempo de ponérselos Y un problema que tenía con el otro modelo anterior Con el modelo 2 Es que la suela En giros que tenemos en triatlón Con conos y tal Muy cerrados Que son así, a lo mejor en paseo O en sitios donde ha llovido O está mojado Porque a lo mejor hay un habitamento al lado Justamente al lado de una curva Y la gente se ha tirado agua por encima Y ha caído en el suelo Es que era muy fácil patinar Patinabas muy fácil Entonces, sí que he visto Que han cambiado la suela La han puesto un poquito más Y probándola Sí que noto que tiene un poco más de agarre Eso es algo que yo Agradezco bastante Porque me he caído Mira que no me suelo caer nunca corriendo Pues en triatlones me he caído En el otro modelo Porque va a ser muy rápido corriendo Va a ser una curva Está mojado Y es que se patina rápido Pero como os digo Zapatillón Me encanta Además siempre consiguen hacer un color Que me va a generar con mi equipación Y bueno Además aquí pues tienes también No sé si se apreciará Porque está casi borrado por el uso Pero tienes aquí Todo el peso De cada De cómo llegas a esos 210 gramos Te lo está Te lo explica Tiene 80 gramos el Zooms Dice que tiene 27 gramos el Rubber Y el Fliplet tiene 22 gramos Y ahí pues Va sumándolo todo Pues nada chicos Espero que guste esta zapatilla Como os digo Zapatilla de competición Yo muy contento La utilizo solo Para competir Aunque haga series En entrenamientos diarios Utilizo otro tipo de zapatilla Me gusta cuando me pongo A la hora de competir Tener esa sensación De que es un zapatillón Así que nada Un abrazo Espero os haya gustado Comentarme abajo Si vosotros las habéis utilizado Cosas que veis que han mejorado Cosas que a lo mejor veis Que deberían de mejorar Cosas que no os gusta De zapatilla Podéis comentarlo todo abajo Siempre con educación Y respeto Así que seguimos Con esta comunidad De frikis Como suelo decir Así que un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!